Acaba de salir un nuevo teaser de lo que viene en la nueva actualización con más de dos personajes Cambios en las llaves, cambios en los megas, se vienen unos grandes cambios a Squadmaster Vale, estamos viendo aquí a P de Paula colocar un montón de cosas y tenéis que estar muy atentos Porque todo, todo es muy importante, fijaros que hace con las llaves Las llaves, las tira gente, las llaves las tira, los megas No, los megas se lo ha pensado, ahora hablaremos de ello Y, eh, habéis escuchado, bueno ahora hablaremos también de eso Vemos un nuevo cofre, tira también los dados gente Y aquí vemos un... madre mía que casco lleva Vale, pues vamos a analizar exactamente que está pasando en el trailer Y de verdad vais a flipar muy atentos Lo primero que podemos ver, y si hacemos ahí un zoom bien perfecto Es que Paula coloca un bote, se ve muy pixelado Pero es un bote de los antiguos tickets que estaban en la beta Los tickets que servían para las skins Puede que se vengan las skins gratuitas Lo siguiente que vemos también, y vamos a estar muy atentos Es que pone el icono de Supercell, una gema a la derecha Y el dado, el dado amigos míos que no va a durar mucho Atención aquí, atención aquí, es que todo me flipa Fijaros lo que acaba de ocurrir al lado de la gema Acaba de colocar y estamos confirmando a la arquera Se ve muy poquito y lo que no entiendo todavía es que hace encima de un camión O que es eso, pero está la arquera encima de un camión Seguramente significa algo de las habilidades o de algo nuevo que viene al juego Pero ya tenemos confirmadísima la arquera que viene ya Lo siguiente, coge las llaves, y las lanza sin ninguna piedad Este punto es muy importante Fijaros lo que se piensa en lo que va a hacer con las megas Está como pensándoselo No tiene ningún sentido Pero las coloca, las coloca Y antes de seguir con ello Esto quiere decir que va a haber cambio con las megas Muy pero que muy atentos Porque algo va a pasar Y sin duda es algo bueno Lo siguiente que estamos viendo es como coloca el cofre normal en la parte de arriba Muy muy atentos Y mientras lo coloca ocurre algo Voy a ponerlo con el sonido subido Para que os deis cuenta que ocurre cuando levanta la cesta Lo habéis escuchado Vamos otra vez Se escucha muy poco Pero es el sonido de león Cuando se vuelve invisible Segundo personaje confirmado Para esta actualización León Veremos a ver que tal Pero es lo que hace león Cuando utiliza su poder de invisibilidad Muy pero que muy top Aquí viene el otro punto El oso lo mueve de abajo arriba Estamos viendo que deja la gallina al primo Y al oso a la izquierda Solo al oso No se porque a Nita no Pero bueno Vamos a poner que no ocurra nada Pero fijaros que al lado coloca un cofre nuevo Un cofre que una de dos Puede significar que es un nuevo cofre Que va a aparecer con una nueva rareza Como un legendario O puede que sea un cofre como los del mundo de hielo Un cofre en el que con un evento Vamos a conseguir nuevos personajes Y eso está maravitupendo Y fantástico Ahora coge Paula Y hace Y lanza el dado Lo lanza afuera Y sabemos que Llave fuera Y dado fuera No sabemos si eliminados totalmente Pero esto significa que los van a cambiar al completo Vale Antes de irnos a lo último Vemos una imagen al completo de todo Repasemos de la izquierda a la derecha Que es nuevo Y que parece que va a cambiar Pues a la derecha hay mucho cambio Y a la izquierda parece novedad Vemos un cofre muy grande Que puede significar simplemente El cofre de Squadbuster O que también va a haber cofres gigantes Cofres super grandes 2.0 Lo veremos Nos enseñan al primo a la gallina Y a el oso de Nita Lo único que ocurre es que los cambia de posición No vamos a teorizar nada con eso Eso ya sería demasiado conspiranoico Y como hemos hablado hace un segundo Del cofre nuevo Un cofre plateado Se habla mucho de un mundo de magma Pero con los personajes nuevos No me termina de encajar Pero puede que tenga que ver Con lo que vamos a ver ahora después Aún así Cofre nuevo Y me alegra mucho Si vamos a la derecha Tenemos a la bruja Kitsune Y al tigre Que son los personajes megas Que parece que van a tener un cambio Sí o sí Porque P de Paula Pues se lo ha pensado muchísimo Y ahora vamos Sí que sí A lo que me llama más la atención La arquera con el camión Que sabemos que es Arquera Sí o sí Personaje nuevo Y el camión Que significa algo Que va a tener que ver con ella No entiendo el qué Pero ahí estará Que ahora fijándome bien De verdad chicos Donde está la arquera No parece Optimus Prime No parece un maldito Transformer Fijaros en los colores Si viéramos un Optimus Prime De juguete No es así No sé chicos Esto es muy raro Me gustaría saber Vuestras teorías Algo que también pienso Es que a la izquierda Ha movido un poco al oso Tenemos al Pollo Que bueno Que se le aprecia Pero no se utiliza mucho Al Primo no se usa mucho Anita tampoco Entonces puede que a la izquierda También consideremos Mejoras y Buff A todo A los cofres y personajes Y a la derecha Cambios y Nerfs Eso sería brutal Me fliparía que fuera eso Y tiene mucho sentido Y un poquito Entre el Tigre Y la arquera Ese frasco de cristal Con los tickets De las skins Wow Como las skins sean gratuitas Va a ser un antes Y un después Pero vamos a ver Exactamente Como funciona Posteriormente Deja el tronco abajo Que bueno No se ve mucho Pero guay Tenemos al Barbarito A la derecha Que también lo ha movido Bastante de sitio Y puede significar También algo de cambio Porque a la derecha En teoría Va a cambiar todo Si las gemas cambian Que es lo primero Que ha colocado Voy a flipar Porque no tendría Ningún sentido Pero el último cambio Y con esta imagen Es este Aparece Pepe de Paula Con el gorrito Del minero Se teorizaba La gente lleva pidiéndolo Un montón Y nos confirman De la nada Esto que yo sepa No estaba liqueado Ni muchísimo menos El minero En Squad Buster Por lo tanto Tenemos tres Personajes El minero A la arquera Y tenemos A León Bastante Bastante Variado No sabemos Lo que va a ocurrir Con Poco Puede que Poco Venga un poquito Más adelante No sabemos que va a pasar Con otros personajes O con otras cosillas Pero de momento Me parece Que en 25 30 segundos De vídeo Es una cosa Brutal Que van a hacer Con las llaves Que van a hacer Con los dados No tengo Ni idea Pero claramente Lo que la comunidad Pedía Es lo que ha ocurrido Es que es Brutal Es que es increíble Puedo poneros El trailer De verdad De adelante A atrás Y estoy seguro De que algo Se me escapará Algo se me escapará Porque ocurren Muchas que muchas cosas Además Dos cosas Que he descubierto Ahora Mientras editaba Es lo siguiente Cuando pone la gema Quiero que Igual que aparecía León Me echáis una mano Para descubrir Que ese sonido No sé si es crow O que es Pero muy atentos Lo escucháis Es como un No sé lo que es Pero aquí No se les escapa Un sonido Vaya Eso te lo puedo asegurar Así que No sé Lo que es También hay un momento Muy curioso Y es que Fijaros lo que ocurre Con el bárbaro Pues lo coloca A la izquierda Pero lo cambia A la derecha Eso quiere decir Que hay cambios Sí o sí Todo lo que hay A la derecha Ha tenido algún efecto Todo Las gemas Han tenido un sonido El dado lo tira Las megas cambian Y el bárbaro Cambia de lado Chicos Todo lo que hay A la derecha Va a sufrir Algún tipo de cambio Y tengo miedo Tengo miedo No te voy a engañar Sea lo que sea Madre mía Lo que nos han contado De verdad En 30 segundazos Estoy flipando No se ha visto Nada de clanes No se ha visto Nada de Modos de juego Nada de eso Se ha visto Pero sí cambios Que van a ocurrir A cada uno De los jugadores Con nuestros personajes Nuestras megas Nuestras skins 100% Los sneak peeks Van a estar Muchísimo mejor Dime si crees Que se me ha escapado algo Dime si crees Que el sonido Irá crow O no La verdad Me encantaría saber Tu opinión Que opinas del trailer Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye